Si algún día te vas sin decir adiós, dejarás en mí inmenso dolor. Todo lo que fue no tendrá valor ni lo que será si es que tú no estás. Mi vida será como un día sin sol que no tiene luz ni siente calor. Si algún día te vas, si algún día te vas, si algún día te vas. Más quédate, amor, quédate y te brindaré el mundo a tus pies. Tú y yo será el mar, reinarás al sol y en mí encontrarás un sincero amor. Más si te vas, ¿qué voy a hacer? Si algún día te vas, si algún día te vas, si tú te me vas. Si algún día te vas, si algún día te vas y sé que lo harás, perderé la fe. En la realidad, mi vida será como un sueño gris que no tiene fin ni tiene color. Señor, yo hubiera sido tu perro o tu esclavo, conjal que me tuvieras a tu lado. Y aún así te vas, y aún así te vas, porque te me vas.